El gobierno de la provincia firmó un convenio con el Instituto Geográfico Nacional y en este momento se están realizando vuelos fotogramétricos, que es una acción que está enmarcada dentro de ese convenio. Luego hay una serie de convenios específicos que firma el catastro con el Instituto Geográfico Nacional que abarcarán otras tareas, pero concretamente ahora se están haciendo vuelos fotogramétricos que tienen dos finalidades, visto desde lo catastral, que es detectar construcciones que no están declaradas en el catastro y también actualizar la cartografía provincial. El Instituto hoy tiene un convenio con la Fuerza Aérea, por lo cual ellos colocan la aeronave y nosotros tenemos el sensor, que es una cámara Ultracan XP que tiene una focal de 100.5 milímetros y ocho conos. Nosotros lo que tomamos con estos conos son cuatro imágenes en pancomático, 13 RGB y un infrarrojo cercano. Una vez que tenemos las imágenes se envía al Instituto, el Instituto por medio de tres procesos logra fusionar todo el mosaico de la zona volada. Esto forma parte de un modelo de gestión que es el trabajo en colaboración entre organismos del Estado que está dirigido por directrices que emanan el Ministerio de Economía y la Secretaría de Ingresos Públicos y que apunta a ser un uso eficiente de los recursos de los Estados, sin importar que sea un Estado provincial, municipal o nacional, en el sentido de que cuando un organismo del Estado realiza una tarea sea aprovechada por la máxima cantidad de organismos posibles del Estado.